Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En Purísima del Rincón, el DIF estatal entregó dos comedores comunitarios en las localidades El Toro y San Antonio de Casas Blancas, con una inversión cercana a 3 millones de pesos. Con ello, se brindarán alimentos calientes y nutritivos a las niñas y niños de las escuelas primarias Ignacio M. Altamirano y Hermenegildo Bustos. Cabe mencionar que a través del programa Asistencia Alimentaria, se beneficia a más de 3.000 purisimenses en situación de emergencia y vulnerabilidad. 2. En el primer foro regional, Tiempo de Compartir y Fortalecernos, se reconoció a maestras y maestros por su creatividad ante los desafíos de la educación a distancia. En este evento se presentaron los casos exitosos de docentes de preescolar, primaria y secundaria. 3. A través de Foro Go, la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, Cofose, presentó la firma del convenio para la Alianza por la Digitalización y Cross Border E-Commerce. Este convenio tiene el objetivo de dar a conocer los beneficios que tendrán los jóvenes emprendedores en la transformación digital de sus proyectos de negocio. Para lograrlo, se trabajará con aliados estratégicos como lo son las Secretarías de Educación y de Desarrollo Económico Sustentable, Juventud S, IDEA GTO y Puerto Interior. 4. La Sectur Guanajuato entregó 17 constancias del Programa de Capacitación y Profesionalización Turística en el municipio de Salvatierra. Esta entrega forma parte del programa Certifícate, con el cual se busca garantizar la calidad de la fuerza laboral, empresarial y social en el sector turístico. Con ello, el gobierno e iniciativa privada posicionan a Guanajuato como un destino seguro y rentable para las inversiones por la disponibilidad de capital humano certificado. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Nos vemos en la próxima.